¡Largaron el premio Flak Chocolatero! Asume la delantera por el centro de la pista del 5 Wosso Donati, cabeza de ventaja sobre el 2 Pirandón. Viene ganando terreno por el lado de la pista en busca de los punteros y pasa a comandar la carrera el 8 Back Ruler. Descontado de los primeros metros de la prueba. En la punta del 8 Back Ruler, cuerpo de ventaja sobre el 5 Wosso Donati y a su costado interior corre el 2 Pirandón abierto. Cuarto lugar el 7 Chins For Me. La quinta posición para el 6 Fontbanker que precede por medio cuerpo a el 10 Catcher Now. Pasan la milla, 25.97 los 400 iniciales. Ahí luchan la punta entre 3 competidores. El 5 Wosso Donati, el 8 Back Ruler y por dentro el 2 Pirandón. Cuarto lugar cerca avanza el 7 Chins For Me a su costado interior el 6. Fontbanker precede por cuerpo en medio al 4 Pirumen. A su costado exterior a medio cuerpo el 10 Catcher Now. Luego viene corriendo por el lado interior de la pista el 3 Cody Romano. Los competidores están enfrentando la señal de marcatoria de los 1.200 metros 50.42 para los 800 iniciales. Tomina abierto el 7 Chins For Me. Le saca la punta el 8 Back Ruler. La tercera posición por dentro para el 5 Wosso Donati. Abierto avanza ganando terreno el 6 Fontbanker. En la quinta ubicación y por el lado exterior de la pista el 4 Pirumen. Por el lado interior viene ganando terreno el 2 Pirandón. Abierto lo hace el 3 Cody Romano y cierra la marcha el 10 Catcher Now. Pasan los 800 metros 1.14.93 los 1.002. En la vanguardia el 7 Chins For Me con 3 cuerpos de ventaja sobre el 5 Wosso Donati. Abierto corre el competidor número 8 Back Ruler recta final. 600 metros para el disco en la punta del 7 Chins For Me. Intenta la escapada cuatro cuerpos de ventaja sobre el 5 Wosso Donati. La tercera posición ahora y por el centro de la pista lo hace el 8 Back Ruler abierto. El 6 Fontbanker por dentro corre el 2 Pirandón y luego lo viene haciendo el 3 Cody Romano. Dejan atrás los últimos 300 metros de carrera. Siempre el tordillo número 7 Chins For Me. Varios cuerpos de ventaja sobre el 2 Pirandón que pasó al segundo lugar. La tercera posición para el 6 Fontbanker. Faltan ahora 100 metros para el disco el 7 Chins For Me. El pupilo de José Luis Correa Arana. Varios cuerpos de ventaja sobre el 2 Pirandón. Tercero el 6 Fontbanker. Y cruzaron el disco.